Hola, soy FotoJoseph y este es el video final de una serie de cuatro partes patrocinada por OWC y Atomos, donde grabé un micro documental raya entrevista de un nuevo bar-cafetería local llamado BrewPub. Realicé la entrevista con la Lumix GH7 en ProRes Raw internamente usando los medios super rápidos de OWC y el nuevo monitor Atomos Shinobi 2 con control de cámara táctil. Los otros tres videos en esta serie son la entrevista en sí, un análisis profundo de los medios de OWC y un recorrido completo por el Atomos Shinobi 2. Este video final es para mostrarte cómo trabajar con medios ProRes Raw en DaVinci Resolve, que por supuesto no soporta ProRes Raw. Este video está dividido en dos partes, la primera es rápida y fácil, cómo convertir ProRes Raw a un formato que Resolve puede editar, solo tomará un par de minutos. La segunda parte mucho más complicada es cómo usar esos medios convertidos en un flujo de trabajo remoto en la nube de DaVinci Resolve. Los que han visto este canal sabrán que soy un gran fanático y usuario del flujo de trabajo en la nube de Blackmagic Design e incluso hice un video muy extenso sobre eso el año pasado. Esta solución al ProRes Raw rompe en cierta medida con ese flujo, así que te mostraré cómo sortear eso. Pero primero pongamos algunos ProRes Raw en Resolve. Primero veamos los medios ProRes Raw. Si tomo uno de estos clips, lo abro en QuickTime Player, podemos ver que de hecho es ProRes Raw. Obtengo información aquí y ahí lo tenemos, Apple ProRes Raw. Muy bien, lo primero que haremos es ver qué pasa si intentas importar ProRes Raw a DaVinci Resolve. Voy aquí a mi disco duro externo, mi OWC Express y ahí está mi metraje ProRes Raw y verás que solo aparece como audio, porque Resolve solo leerá el archivo de audio de ese video. Si no importa, es todo lo que obtendré, archivos de audio. No hay forma de traer el video ProRes Raw sin convertirlo primero. La herramienta que usamos para eso se llama Raw Converter. La aplicación es gratuita para descargar y tienes que comprar módulos individuales para las cámaras con las que vas a trabajar. Descarguemos la aplicación primero. Abriré la App Store y buscaré Raw Converter. Y aquí está. Dentro de Raw Converter, si desplazas la información, haces clic en Más, verás una lista completa de todas las cámaras compatibles. Y te diré por experiencia que si usas una cámara que aún no está soportada por Raw Converter, contacta a la empresa. Es posible que te pidan algunos archivos de muestra y luego podrán construir una conversión para que puedas comprarla para ti. En fin, volvamos a ello. Por supuesto, ya tengo esto instalado, así que abramos Raw Converter. Ahora, lo primero que quiero mostrarte es qué pasa si agregas un archivo para el cual no tienes soporte. Traeré ese archivo desde la Lumix S5 Mark II y puedes ver que dice que falta soporte, pero que 300 fotogramas se pueden convertir. Eso es algo bueno. Puedes hacer una conversión de prueba de hasta 300 fotogramas de un archivo de cualquier cámara que soporten antes de comprar el módulo. Luego, cuando quieras comprarlo, puedes ver que están disponibles y cuestan entre $75 y $80. Traigamos todo el metraje que necesito. Aquí está mi ProRes Raw grabado con la GH7. Arrastro todo eso. Y ahora puedes ver que todos tienen la licencia. Ok, toca cualquiera para previsualizarlo. Puedes reproducirlo, revisar cuál es y demás. Ahora solo tienes que elegir tu calidad. El rango de calidad va desde sin compresión hasta una compresión de 7 a 1. Si miras en su sitio web, explican estos diferentes niveles de compresión y te dirán lo que yo te voy a decir ahora. Vale la pena probar los diferentes niveles para ver si realmente necesitas una calidad más alta o máxima. Hay una gran diferencia en el tamaño entre las diferentes proporciones, así que no hay razón para hacer un archivo más grande si no lo necesitas. Yo te recomendaría que hagas algunas pruebas en tu proyecto. Pruébalas en los diferentes niveles de compresión y ve si puedes notar la diferencia y en qué punto realmente vale la pena o no ir a un tamaño mayor. De nuevo, elegimos el formato de compresión. Creo que yo utilicé 5 a 1 para el mío. Elegimos una carpeta de destino y listo. Solo haz clic en el botón de convertir y hará su trabajo. Esta gráfica muestra comparaciones de mis propios medios, mostrando cuánto tiempo tardó en convertir varios archivos a diferentes formatos y claro, sus tamaños finales para que puedas tener una idea de cómo se ve. Ya convertí todos mis archivos, así que veamos ahora cómo quedan. Los estás convirtiendo a cinema DNG y notarás que en lugar de archivos de video tienes carpetas y dentro de cada una hay una serie de archivos DNG. Lo veremos en vista de lista y puedes ver que habrá muchos de ellos. Hay un DNG para cada fotograma del video, así es como funciona el formato cinema DNG. Y si vamos hasta el final de esta lista, verás que en realidad hay un archivo de audio. Ahí está. Así que obtienes el archivo de audio de tu metraje ProRes RAW. Incluso puedes grabar audio interno en flotante de 32 bits en la Lumix GH7 y esta herramienta extraerá el archivo en flotante de 32 bits. Ahora, cuando grabé este proyecto no lo soportaban aún, así que no lo hice en flotante, pero ese soporte ya está disponible. Ahora importemos algunos de estos medios cinema DNG a Resolve. Si voy a la carpeta aquí en mi disco, están todas las carpetas que acabamos de ver. Y si arrastro toda esta carpeta cinema DNG a Resolve, lo que sucederá es que en realidad tendremos un contenedor aquí para cada clip, lo cual es bastante tedioso porque tal vez no quieras cada clip en su propio contenedor. En lugar de hacerlo así, vuelve aquí en la pestaña de medios y selecciona solo las carpetas, no la carpeta de nivel superior. Y luego cuando la arrastres, cada uno entrará como archivo de video individual y no tendrás los contenedores adicionales. Como puedes ver aquí, al mirar cada archivo, el nombre del archivo es el mismo que antes, pero luego hay una parte adicional del nombre que muestra cuántos fotogramas tiene. Este es del fotograma 0 hasta el 59, hasta el fotograma 14135, y así. Y por supuesto, el punto DNG al final. Ahora que convertimos ProRes RAW a cinema DNG, veamos qué capacidades RAW tenemos realmente dentro de DaVinci Resolve. Ordenaré estos por nombre y agregaré todos estos clips a una línea de tiempo. Ahora, pasemos a la sala de color y veamos qué tenemos. Por supuesto, ahí está el clip de video que vimos antes. Para editar los metadatos RAW, simplemente ve a la pestaña Camera RAW y verás aquí las opciones que tenemos. Por defecto, no tendrás acceso a estos ajustes y eso es porque estamos decodificando usando la configuración del proyecto. Hablemos un momento sobre la diferencia entre las configuraciones aquí. Si voy a la configuración del proyecto, todo lo que esté configurado en la configuración del proyecto bajo la pestaña Camera RAW es lo que veremos aquí. Esta interfaz, debo admitir, es un poco confusa. Si hago clic en cada una de estas, digamos que lo configuro en ARRI, podrías pensar que ahora voy a intentar decodificar todos estos archivos RAW como si fueran ARRI, o si volviera aquí y cambiara esto a Nikon RAW, de repente estaría intentando convertir todos estos usando Nikon RAW. Ese no es el caso. Esta es solo una interfaz bastante mala, honestamente. Lo que realmente significa es que cuando eliges cada una de estas configuraciones RAW, estás cambiando los ajustes debajo de ellas para esos perfiles RAW. Mira. Si voy a ARRI y cambio cualquier cosa aquí, no hará ninguna diferencia para estos clips porque no son clips ARRI. Lo que haría sería ir aquí a CinemaDNG y luego haría cambios. Así que si cambio algo aquí, vamos a configuración del proyecto y cambiamos los destellos, sombras y demás. Y luego cambio esto a ARRI y hago lo mismo aquí, configuración de proyecto, hacemos algunos cambios. Estos ajustes aquí son específicos para ARRI. Cuando vuelva a mi CinemaDNG, ahí están los ajustes para eso. Así que estos ajustes aquí son específicos para el perfil RAW elegido arriba. No necesariamente estoy diciendo que cada clip RAW aquí se convertirá con esos ajustes del perfil RAW. Es solo una mala interfaz. Voy a revertir esto y si quieres, puedes ir y cambiar esto a proyecto y luego hacer cambios para cada archivo que entre. Por ejemplo, podría ajustar la exposición para cada toma y automáticamente subexponerla. Configuraremos esto en menos 2.03. Vemos que ahora será el valor predeterminado y tan pronto como haga clic en guardar, verás que cada clip aquí se oscurecerá. Ahora están todos subexpuestos por esos pocos stops. Sin embargo, puedo sobreescribir eso simplemente yendo a los ajustes de Camera RAW y diciendo decodificar usando configuración del clip. Y ahora cada clip tiene sus ajustes individuales. Todos los ajustes que vimos antes en el nivel del proyecto están ahora disponibles en el nivel del clip. Así que desde aquí podría decir, sabes, este no estaba realmente dos stops subexpuestos, solo estaba un stop, así que lo corregiré aquí. Pero viste que tenía esa misma caída de exposición de menos 2.03. Ahora, hay un ajuste que podrías notar que parece estar faltando y ese es el ISO. El ISO no está faltando. El ISO no existe. El ISO es una construcción, déjame explicarlo. Los sensores de las cámaras tienen lo que se llama un ISO base, para el cual el sensor está calibrado. Luego el fabricante podría decir que ese ISO base es 640, podría decir que es 5000, lo que elijan junto con la sensibilidad que han ajustado. Cuando subes o bajas ese ISO, no estás cambiando el ISO, solo estás aumentando o disminuyendo la ganancia del sensor, haciéndolo más brillante u oscuro. Es en gran medida lo mismo que subexponer o sobreexponer. Así que lo que tienes aquí en DaVinci Resolve en cuanto a decodificación RAW con archivos que no son de Blackmagic, es que no tienes un control deslizante de ISO, sino uno de exposición, que es lo mismo. Así que el hecho de que no tengas ISO, no importa. Si estás filmando con cámaras Blackmagic, entonces verás un control deslizante de ISO y es porque son cámaras Blackmagic en el software Blackmagic. Tienen el control sobre ese ecosistema y lo hacen a su manera. Pero aquí no estás perdiendo nada. Tienes el mismo poder y el mismo control, incluso con los archivos CineDNG grabados en la Lumix GH7. Y en este punto, eso es todo lo que debes saber para trabajar con el metraje ProRes RAW en DaVinci Resolve. Solo descarga la aplicación RAW Converter, compra el módulo para la cámara con la que estás trabajando, convierte a CinemaDNG, importa y listo. Así que la siguiente parte es donde las cosas se complican. Si no estás trabajando con el flujo de trabajo en la nube de DaVinci Resolve, esto no te importa. A menos que por alguna razón prefieras no tener los archivos RAW en tu línea de tiempo hasta el final, en cuyo caso sigue viendo. Para entender el problema, debo explicarte cómo funciona el flujo de trabajo en la nube de Resolve. Hay dos componentes en un flujo de trabajo en la nube, en cualquier flujo en realidad. El proyecto de Resolve en sí y los medios. Al trabajar en un flujo de trabajo en la nube de Resolve, el proyecto vive en Blackmagic Cloud. Es un servicio de pago, pero cuesta solo 5 dólares al mes por biblioteca y cada una puede tener proyectos casi ilimitados. Luego, cualquier editor en cualquier parte del mundo a quien le concedas acceso puede trabajar en tu proyecto. Los medios se manejan por separado. Puedes enviar por FedEx un disco lleno de medios a tu editor o subirlo a cualquier servicio en la nube para que los descarguen. Como quieras entregárselos, depende de ti. Pero, si deseas un flujo de trabajo fácil y sin problemas donde el editor obtenga automáticamente los medios que necesita, puedes usar Dropbox, Google Drive y ahora, el almacenamiento en la nube propio de Blackmagic, que debo decir que es el flujo de trabajo más fluido y el camino de menor resistencia. Siempre y cuando solo sincronices medios proxy, es realmente asequible tener suficiente almacenamiento en la nube para tener los medios de varios proyectos en línea al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, piensa en los medios que usas en un proyecto de video. Tienes tu video, por supuesto, grabado en ProRes, HEVC, H.264, lo que sea. Estos son tus originales grandes. Puedes hacer proxys de estos y subir las versiones proxy de resolución más baja fácilmente. Pero no todos los medios pueden ser proxy. Los archivos de audio, gráficos, fotos y demás no obtienen un archivo proxy. La buena noticia es que Resolve entiende la diferencia entre un archivo que se puede convertir en proxy y uno que no se puede convertir en proxy y automáticamente sube todos sus archivos de audio originales, gráficos, fotos, etcétera y demás a la nube. Por lo que son relativamente pequeños, funciona. La mala noticia es que estas secuencias de imágenes cinema DNG que hicimos a partir de nuestros originales ProRes RAW son solo archivos DNG. Aunque Resolve sabe al importarlos que estas secuencias de imágenes DNG deben tratarse como un archivo de video, la nube y el motor de proxy no lo saben. Esto en mi opinión es un error y lo he reportado a Black Magic, pero hasta que lo solucionen, tal como está en Resolve 19, cuando importas una secuencia de imágenes DNG en un proyecto en la nube, todos esos archivos DNG originales se subirán, aunque hayas dicho a Resolve que solo suba archivos proxy. Resolve ni siquiera hace automáticamente un archivo proxy de estas secuencias DNG, aunque puedes forzarlo a hacerlo y ese proxy será subido, pero también los archivos DNG originales. Así que la solución es hacer un archivo original interino para usar en el flujo de trabajo de edición en la nube y luego intercambiarlo hacia el final del proyecto con las secuencias DNG. Este archivo interino se llama archivo mezanín o también llamado intermediario digital o ID, aunque técnicamente creo que esto se refiere a un flujo de trabajo que comenzó en el cine. Cuando trabajas con archivos RAW digitales como lo hacemos aquí y haces un archivo comprimido de alta calidad interino para hacer la mayor parte de la edición, eso se llama archivo mezanín. Sea cual sea el nombre y el motivo por el que lo uses, el archivo mezanín actúa como un sustituto de los archivos RAW, donde trabajar en RAW no es conveniente o posible como nuestro flujo de trabajo. Así que este es el orden de los eventos. Primero, creas los archivos mezanín, tal vez en ProRes. Importas esos archivos ProRes a tu proyecto en la nube y editas como de costumbre. Tendrás acceso a los ProRes mezanín originales temporales y tu editor remoto tendrá acceso a los ProXis que Resolve crea a partir de esos archivos, como en cualquier flujo de trabajo en la nube. Cuando quieras finalizar el proyecto, sácalo de la nube y luego reemplaza los archivos ProRes con los archivos RAW a través de un proceso llamado conformado. Es bastante sencillo, así que empecemos. Voy a comenzar creando un nuevo proyecto en la nube y cuando lo estás creando, debes elegir una ubicación para los medios de tu proyecto. Así que voy a ponerlos en mi disco externo aquí y luego bajo estas opciones verás que tienes la opción de compartir el proyecto con varios usuarios, permitiendo múltiples usuarios simultáneos o configurarlo como usuario único. Generalmente quieres que estén en múltiples simultáneos. Y luego, lo importante, sincronizar almacenamiento con Blackmagic Cloud. Puedes no sincronizar los medios, solo los ProXis o los ProXis y los originales. Por supuesto, lo que queremos hacer es sincronizar solo los ProXis. Si sincronizamos los ProXis y los originales, no importa lo que pongamos aquí, todo irá a la nube y eso ocupará mucho espacio. Pero si solo queremos los ProXis, elegimos solo ProXis. Eso es todo lo que debo hacer. Hago clic en crear y ahora tengo mi nuevo proyecto. Comencemos agregando uno de los archivos CinemaDNG para que puedas ver qué sucede si agregamos un DNG de verdad. Tengo uno aquí que etiqueté como pequeño, así que es uno pequeño. Soltemos esto aquí. Como vimos antes, se reconoce como una secuencia de imágenes y ahí está el clip de video. Sin embargo, si miro en mis ajustes de la nube, verás que actualmente está subiendo cada DNG. Así que, como puedes imaginar, con un proyecto grande, esto podría llenar tu espacio de almacenamiento a la nube muy, muy rápido. Como mencioné antes, no obtienes automáticamente un archivo ProXis, pero eso es fácil de arreglar. Haces clic derecho en el clip de video y puedes elegir generar medios ProXis. En este punto generará el archivo ProXis para ti. Y si verificamos el estado, veremos que el ProXis también se está subiendo a la nube. Ahí va. ProXis subido. Eso está sucediendo. Y luego aquí podemos ver que tenemos sincronización completa en la nube. Todo se sincronizó con la nube. Pero claro, eso es exactamente lo que no queremos que suceda. Bien, eliminaré este clip de video de aquí. Ahora salgamos de Resolve por un momento y abramos Apple Compressor. Compressor es la herramienta que voy a usar para crear estos archivos mezanín. Recuerda, necesitamos algo que lea los archivos ProRes RAW. Como Resolve no lo hace y no podemos usar Resolve para crear estos archivos mezanín. Aquí entra Compressor. Voy a seleccionar todos mis archivos ProRes RAW, arrastrarlos a Compressor y desde aquí puedes elegir el formato que deseas. Si quieres una imagen de muy alta calidad aquí, entonces elige ProRes 422HQ. Si harás una edición provisional y lo reemplazarás más tarde, ahorra algo despacio. Opta por 422LT. Depende totalmente de ti, de tu flujo de trabajo y de lo que harás con estos archivos. Si usarás la pantalla verde significativamente, querrás tener el archivo de mayor calidad. Para edición general, solo usa LT. Arrastra ese preset y se aplicará a todos ellos. Elige una ubicación donde quieras guardarlos. Voy a colocarlo en una nueva carpeta en mi unidad OWC Express 1M2. La llamaremos Archivos ProRes y hago clic en elegir, justo aquí. Notarás que el nombre Apple ProRes 422LT se agrega automáticamente. Eso es conveniente, pero en realidad no importa. Puedes nombrar estos archivos como quieras. Cuando se trata de conformar el proyecto de vuelta a los archivos RAW a los archivos CinemaDNG, lo que realmente importa es el código de tiempo. Y el código de tiempo se mantendrá a lo largo de todo este proyecto. Una vez que estés listo, haz clic en iniciar lote y se procesará. Por supuesto, ya lo hice, así que volvemos a mi unidad OWC y verás que tengo esta carpeta ProRes 422LT que contiene todos mis medios. Así que este es el material que quiero llevar a Resolve y con el que editar. Así que volvamos a Resolve. Ahí están mis medios 422LT. Importaré todo eso. Y ahora tenemos todos estos archivos de video listos para trabajar. También puedes ver que Resolve está generando automáticamente los proxys y sincronizándolos con la nube ya. Y una vez más, por supuesto, solo los archivos proxy. De hecho, si revisamos ahora, puedes ver que está subiendo los proxys para cada uno de estos, pero no los originales. Genial. Así que ahora vamos a hacer una edición básica. Voy a seleccionar algunos clips de forma aleatoria para tener algo de variedad. Y los voy a arrastrar a la línea de tiempo. Y vamos a pretender que esto ya está editado. Moveré algunas piezas por aquí para tener algo diferente. Y ahí estamos. Digamos que para la demostración, este es ahora nuestro proyecto terminado. Por supuesto, está editado con esos ProRes 422LT. En el caso de nuestro editor remoto, con los archivos proxy. Pero yo, en casa, tengo acceso al metraje ProRes 422LT. Pero ahora estoy listo para conformar esto. Quiero devolverlo a mis archivos RAW. Así es como funciona. El primer paso es sacar el proyecto de la biblioteca en la nube porque si lo dejas aquí y haces el proceso de conformación, todos esos archivos DNG comenzarán a subirse. Así que ese es el primer paso. Así se hace. Ve al administrador de proyectos, elige tu nuevo proyecto y luego este botón aquí es el botón copiar proyecto A. Haz clic en eso y elige dónde quieres copiarlo. En nuestro caso será local y lo pondré en mi biblioteca de Resolve 2024. Hago clic en copiar y se copia este proyecto. Una vez hecho esto, asegúrate de volver a la biblioteca local. Y ahí está el proyecto. Uno de los beneficios adicionales de copiar el proyecto es que ahora tienes una copia de seguridad. Todavía tienes el proyecto en la nube y vamos a trabajar en el local. Así que si de alguna manera estropeas esto, puedes volver fácilmente al de la nube. También podrías hacer otra copia desde aquí si lo deseas. Abriré este proyecto local y para reconformar un proyecto hay un par de pasos que debo seguir. Primero, debo seleccionar todos los medios en la línea de tiempo o al menos todos los medios que deseas reconformar. Esto es importante. Si estás mezclando esto con medios que no se reconformarán, digamos que tienes otros proyectos de archivos aquí, entonces solo quieres seleccionar los archivos que vas a reemplazar. No creo que importe realmente si seleccionas todo porque no reemplazará un archivo que no pueda encontrar una coincidencia, pero para estar seguro diría que intenta seleccionar solo los medios que realmente quieres reemplazar aquí. Haremos clic derecho en los clips en la línea de tiempo y elegiremos la opción Bloqueo de conformación habilitado. Puedes ver que está actualmente seleccionado. Si hago clic en el ahora y vuelvo a verlo, ahora está deshabilitado. El bloqueo de conformación no está habilitado. Ahora voy a importar los medios CinemaDNG originales. Así que aquí están mi CinemaDNG. Crearemos una nueva carpeta para esto llamada Archivos RAW. Voy a seleccionar todos estos, arrastrarlos y ahora están todos mis archivos CinemaDNG. Recuerda, dado que ya no estamos en un proyecto en la nube, estos archivos no se están subiendo. Ahora volvamos a esa línea de tiempo. Hacemos clic derecho sobre la misma, vamos al menú de la línea de tiempo y elegimos Reconformar desde carpeta. Al ir a las opciones aquí dice Intentar reconformar. Todos los clips o clips seleccionados. Lo dejaremos en todos los clips. Establecer clips en bloqueo de conformación habilitado después de conformar. Es una buena idea. Simplemente bloqueará los clips una vez que se conformen y luego eliges de dónde va a conformar. No quieres tener todo seleccionado, solo quieres seleccionar tu carpeta de archivos RAW. Luego las opciones de conformación. ¿Cómo se va a conformar? Hay muchas opciones diferentes aquí a las que puedes ajustarte, pero lo único que necesitamos es el código de tiempo. Haz clic en Aceptar y es todo. No hay confirmación, simplemente sucede. Ahora, si abro esta línea de tiempo veremos que en realidad estamos viendo los medios RAW. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos viendo los medios RAW? En primer lugar podemos ver aquí en la línea de tiempo que los nombres de los archivos tienen la secuencia .dng. Es un buen indicador. Pero por supuesto también podemos ir al panel de color. Nota que tenemos acceso ahora a Camera RAW y por supuesto ahí están nuestras configuraciones y podemos cambiarlas como queramos. Así que eso es todo. Realmente es muy sencillo. Todo este flujo de trabajo de conformación es fantástico. Está diseñado para la industria del cine, para personas que trabajan en proyectos muy grandes. Esto es solo un video de YouTube, pero lo filmé en un formato que Resolve no soporta, lo convertí a un formato que Resolve soporta, el cinema DNG, pero complica un poco mi flujo de trabajo en la nube, así que creé este archivo intermedio llamado Archivo Mezzanine y es con eso con lo que trabajamos. Así que eso es todo. Bastante sencillo y una gran forma de trabajar con Metraje Progress RAW dentro de Resolve. Déjame saber qué piensas y si tienes alguna mejor idea de cómo podría mejorarlo aún más, por favor avísame en los comentarios. Siempre estoy ansioso por escuchar de la comunidad cómo puedo hacer las cosas aún mejor de lo que te he mostrado. Cuídate y nos vemos en el próximo video.